Vamos a comenzar a hablar sobre el misterio de la segunda venida de Jesús a la Tierra. Hay que tener algunas consideraciones iniciales para hablar de esto que es tan importante para el mundo cristiano. Primero decir que vamos a hablar del misterio de la historia y de la fe. Es decir, es tremendamente difícil hablar de esto porque confluyen estos dos misterios. El misterio del cristianismo radica en que Dios se manifestó en la Tierra en un hombre en un momento dado y de la historia. Por eso es una religión histórica. Segunda consideración relevante. Mira, así como cientos de millones de cristianos esperan ahora la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, en otras religiones también se está esperando la venida de una divinidad a la Tierra, como es el caso, por ejemplo, de la India. El hinduismo, en este minuto, está esperando la llegada del décimo avatar de Vishnu, que tiene por nombre Kalki. Entonces, esos 1.200 millones de hindúes también están viviendo algo parecido a lo que está viviendo el cristianismo. La venida de esta divinidad. Los avatares son divinidades que se encarnan en ese sentido. Pero no son los únicos, por ejemplo. Todo el budismo, que son otros 1.200 millones de budistas en el mundo, están esperando la tercera encarnación de Buda. Hay algunos que dicen que es la quinta encarnación de Buda. Pero en realidad, desde mis investigaciones, tengo que decir que es la tercera, porque el primer Buda llegó en el siglo VI a.C., Shakyamuni, Siddhartha Gautama. Después aparecen muchos Budas menores o iluminados, hasta que en el siglo II a III después de Cristo aparece Nagarjuna. Nagarjuna es el otro sol del budismo. El otro gran Buda es Nagarjuna. La única diferencia, vale la pena señalarlo, la única diferencia entre el Buda Siddhartha Gautama del siglo VI y Nagarjuna, es que Nagarjuna era más docto. Y Buda era de un hablar más simple. Esa es la única diferencia. Pero ahora el budismo está esperando la tercera encarnación del gran Buda, en estos momentos. Igual que el cristianismo. Es decir, esto no involucra solamente al mundo cristiano, sino básicamente a grandes religiones que arrastran a una gran cantidad de masas que creen en estas distintas fe. Es decir, efectivamente, eso es así. Fíjate tú, y todos, ahora todos coinciden en este tiempo. En este tiempo que es un tiempo marcado siempre por el calendario maya. El tiempo del fin del 2012 y el comienzo. Nosotros estamos viviendo una época del alfa y del omega. Por lo tanto, en estos minutos, estas grandes religiones también están esperando. Incluso los judíos están esperando la primera llegada de su gran Mesías Salvador, que no ha llegado, porque ellos no reconocieron a Jesús como su gran Mesías. Y también, por ejemplo, los mayas, también ellos prometieron, dentro de las profecías mayas, se habla de la venida del gran profeta maya en nuestro continente. Por lo tanto, son consideraciones, sí. ¿Cuáles son las señales que tú manejas respecto de esta segunda venida de Cristo a la Tierra? Las señales son claras y nosotros las vamos a tomar desde la fuente cristiana por excelencia que es la Biblia. Pero ciertas consideraciones finales que son tremendamente relevantes, iniciales, hay que decir lo siguiente. Que es muy relevante para aquellas personas que tienen fe en la venida de Cristo. Desde el punto de vista de la doctrina de la reencarnación, el alma de Cristo se ha encarnado en la Tierra dos veces antes. Y esto es muy relevante. Recordemos el pasaje del Jardín del Edén para que todo el mundo lo recuerde. Dios le dice a Adán y Eva, por desobedecer mis órdenes, el espíritu del mal acaba de invadir la Tierra. Vuestros hijos condenados a sufrir y a trabajar la Tierra por vuestra causa, se convertirán en malos y me olvidarán. Pero enviaré al Cristo, dice Dios, que se encarnará en el vientre de una mujer y que os llevará a toda la esperanza de la recompensa en la otra vida y la manera suplicándomelo de dulcificar los males. Por lo tanto, en este pasaje de creencia del Jardín del Edén está la promesa de la primera, o sea, del envío del Cristo a la Tierra. Y vuelvo a insistir, desde el punto de vista de la doctrina de la reencarnación, la primera encarnación del Cristo en la Tierra ocurrió en el año 3102 a.C. en la India con el primer profeta o creador de la humanidad que fue Krishna. Krishna-Cristo. Durante un periodo oscuro que fue el gobierno de Kansa. Pues debieron pasar unos 3000 años a la segunda venida de este gran profeta que fue Jesús, al que se le dijo que era el Cristo también. Pues bien, dentro de esta interpretación de la doctrina de la reencarnación, lo que viene ahora a la Tierra es la tercera venida del Cristo. Para el mundo católico cristiano es la segunda, pero para el mundo que cultiva la reencarnación es la tercera gran encarnación. Y esto es muy relevante porque dentro de todos los profetas de la humanidad, Krishna y Cristo serían la misma alma. El mismo ser. El mismo ser. Y esto es muy importante también porque Cristo, Krishna, Jesús, son potencias, es una potencia espiritual que se reencarna por su propia voluntad en los momentos de oscuridad de la humanidad. Cristian, según la Biblia, que para los cristianos y también para los católicos, es, de alguna manera, el libro rector de la fe, el libro que da las señales de cuáles son los procesos que va a vivir la humanidad y que también otorga las señales para estos procesos, como por ejemplo, la nueva llegada de Cristo a la Tierra. Según esas señales, hay algo que tú veas en la actualidad que coincida con las señales que se dan para la venida de Cristo nuevamente, es decir, ¿hoy en día estamos a puertas de la venida de Cristo nuevamente? Desde mi punto de vista, sí. Y yo lo he dicho y voy a hacer, lo voy a volver a acentuar. Desde mi punto de vista, la Biblia, como una fuente de fe y profética, se ha cumplido. Y al cumplirse también se ha agotado. Por eso siempre es de esperar que los doctores de la Iglesia, que nos están viendo en este minuto desde Italia, para que sepas, muchos doctores de la Iglesia desde Italia nos están viendo, es de esperar que sepan leer las revelaciones de nuestro tiempo. Porque la Biblia, así como se ha cumplido, al cumplirse, se ha agotado. Entonces, ojalá que sepan leer los designios de nuestro tiempo y la revelación de este tiempo. Pero claro que sí, y entremos en materia desde ya. Y veamos si es que coincide lo que estamos viviendo hoy en día, con lo que señala la Biblia y que anuncia la segunda venida de Cristo, según los cristianos, según la reencarnación, la tercera del Cristo. Pues bien, siempre uno tiene que recordar a Lucas, cuando Jesús dice, cuando llegue el Hijo de Dios, ¿crees que hallará fe sobre la tierra? Ahora, primera reflexión, Eduardo. Pregunta a todos los amigos en casa, ¿estamos en un mundo de fe? ¿Qué dices tú? Quizás estamos en un momento en que la fe flaquea en el mundo. Quizás este Papa, de alguna manera, ha hecho que esa fe, esa llama de la fe, vuelva a renovarse. Pero no sé si estamos en el momento más robusto de la fe en el mundo. Tengo mi duda. Yo ahí soy categórico y siempre trato de llegar a los límites. Pero siempre recuerdo el concilio Vaticano II, que dice que el peor ateísmo, hoy en la tierra, no es de aquella persona que se levanta y dice, yo soy ateo, no creo en Dios. sino de que de aquellas personas que diciendo creer en Dios, actúan como si Dios no existiese. Ese es el peor ateísmo. Esas personas que van a las iglesias, se golpean en el pecho y salen y son unos criminales, unos delincuentes, mentirosos. Ese es el peor ateísmo. Y eso lo vemos en el mundo, lo vemos en nuestro país. Se ha criticado mucho, por ejemplo, la educación que recibieron, la formación que recibieron, por decirte una cosa, al vuelo, no sé, los controladores del grupo Penta, por ejemplo. Y dijeron, hay que revisar ahí, porque reciben una educación basada en la fe, que sin embargo actúan de manera contradictoria respecto de esa educación. Y eso es el ateísmo. Ese es el ateísmo. Es el gran imitador. El gran imitador es el diablo, el demonio, el adversario, que toma a las almas de las personas y las engaña. Por lo tanto, que vaya sacando las conclusiones. Vamos con otro pasaje, porque dice en un pasaje, hablando Jesús sobre la destrucción del mundo. En Mateo, dice, oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ese es uno de los, nuestro segundo pasaje que hemos seleccionado desde las mismas fuentes bíblicas. Uno puede decir, bueno, hay rumores de guerra, hay guerra, se están levantando los reinos contra reinos. Mira, hoy día, lamentablemente, la potencia hegemónica del mundo, que es Estados Unidos, ha instalado una guerra en la misma humanidad. Y si no es bélica la guerra, es comercial. Toda esta bajada de, de cómo se llama, del petróleo, de 100 dólares a 50 dólares, es una guerra comercial contra Rusia. Entonces, es así. Estamos en una humanidad donde se ha instalado la guerra, la guerra bélica, la guerra comercial, y se intenta, y se intenta, sobre todo, instalar la guerra, entre el hombre y la mujer, separando las familias, destruyendo el núcleo familiar, por, por como se pueda, instalar, instalar, digamos, instalando, antivalores, destruyendo. Desde mi punto de vista, claro que sí, estamos, piensa tú lo que es la guerra que nos marcó el año pasado, la guerra en la franja de Gaza, las atrocidades que tenemos que ver de un lado y de otro lado, injustificables, o al menos, con justificación de ambos lados, porque todo se justifica, la guerra siempre tiene una justificación, pero el hecho concreto, es que para nosotros, que nosotros somos países, Sudamérica está en paz, es una aberración ver lo que estamos viendo, por lo tanto, el primer pasaje, ahora siempre uno tiene que decir, querido Eduardo, como siempre la gente que saque sus conclusiones en casa, uno presenta estas cosas, y la gente irá viendo. Pero Cristian, el pasaje dice, oiréis, vientos de guerra, señálamelo tú, literalmente, pero... Oiréis guerras y rumores de guerra. Pero mira, fíjate en eso, hemos tenido guerras en el mundo anteriormente, de 1914 a 1919, la primera guerra mundial, de 1939 a 1945, la segunda, han habido guerras civiles, en distintas potencias del mundo, han habido dictaduras, y sin embargo, Cristo aún no se ha manifestado nuevamente, porque hoy en día, si debiéramos poner atención, a esos vientos de guerra. ¿Por qué tú estás seguro que Jesús no se ha manifestado, y que Jesús no está acá? Ah, ah, bueno. Tú das por supuesto, que Jesús, y mucha gente en casa, da por supuesto, que Jesús no está en la tierra. Vamos a llegar a las conclusiones, pero vamos viendo los pasajes, porque, ahora, ¿qué es lo que sucede también, que hoy día se ha globalizado la guerra? El detalle, que uno puede distinguir, claro, ahora, esto no es, son periodos de fin, cuando se habla del final de los tiempos, no es que se hable de un día, se habla de un tiempo, un siglo XX, de grandes guerras mundiales, hoy día, se ha globalizado la guerra, en el mundo entero, eso es, eso es lo delicado, eso es lo delicado. Pero como siempre, veamos, ¿qué dicen los pasajes? ¿Te parece? Por favor. Hay otro pasaje que dice, dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, la destrucción repentina. Si uno dice, cuando uno escucha, por ejemplo, dirán paz y seguridad, pero sin embargo, llegará la destrucción repentina, mira, yo siempre recuerdo el premio Nobel que se le dio a Obama, premio Nobel de la paz a un presidente de Estados Unidos, es algo que no me cabe en la cabeza, yo no logro computar cómo se le da un premio Nobel de paz, a una persona que tiene simultáneamente, y no solamente él, pero simultáneamente tiene Guantánamo donde se tortura, donde tiene guerras por otros lados, o sea, no es lo que uno supone que es la paz, ¿te das cuenta? Entonces, por un lado, claro, es paz para un mundo, pero guerra para otro mundo, mientras Obama se toma una copa de champán, se puede tomar una copa de champán contigo, en un evento fantástico, sus agentes están matando gente en el oriente, en África, y en quizá cuantos otros lugares, a través de la CIA y sus policías secretas, es así, desde mi punto de vista, este segundo pasaje también se cumple, la Biblia, es profética, y lo dije, se cumple, y al cumplirse, se agota, ahora, obviamente son interpretaciones, o sea, pueden haber otra interpretación que diga que no es así, la aceptamos como siempre, yo pienso que sí se cumplen. Cristian, respecto de estas señales, ¿tú crees en las profecías, o simplemente las analizas como un estudioso, las estudias y luego nos las expones? Yo siempre creo en lo que hablo, mis palabras no las digo sin los estudios, lo que pasa es que uno en lo que piensa, y otras, las creencias mías son mucho más profundas, que la coyuntura específica, de la que vamos a estar conversando. Claro, ahora, lo que me compete a mí, es tratar de expresar, por ejemplo, lo que dicen en este caso, las profecías bíblicas, esa es la labor de uno, decir lo que son las cosas, al margen de lo que uno crea, pero no es que yo esté inventando, siempre uno dice lo que uno ha estudiado, y como filósofo, la misión de uno siempre es decir lo que las cosas son, no lo que yo pienso que es, ¿te das cuenta? Yo puedo decir, no sé, en términos relativos, porque también no vamos a entrar en profundidad en este minuto, pero esto es un vaso, se acabó el tema, ¿ya? Claro, si tú empiezas a ir más atrás, claro, esto no es un vaso, es verdad, no es un vaso, pero uno explica lo que son las cosas, y uno explica así como hemos pasado por grandes temas juntos, querido Eduardo, lo que uno cree, mis creencias, yo las considero mucho más profundas que lo que estamos hablando, estamos en vivo y en directo, cuando son las 22 de la noche con 49 minutos, conversando con el doctor Cristian Contreras Radovich, el doctor File, como le decimos nosotros, ustedes pueden opinar a través del hashtag, y hay mucha gente, que se ha ido sumando a nuestra sintonía, en los últimos minutos, y que está ansiosa, deseosa de, conocer un poco más, sobre la segunda venida de Cristo, a esta tierra, Cristian, ¿qué otro antecedente, qué otra señal, has descubierto tú, en las Sagradas Escrituras, que nos hablen de esta venida? en nuestra exégesis, pasaje 3 que dice, entonces habrá en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas, que sobrevendrán a la tierra, eso es lo que dice el tercer pasaje que hemos nosotros seleccionado, cuando uno ve por ejemplo, mira, la gente, vive angustiada, en el mundo, por la guerra, y si no está angustiada por la guerra, la tienen angustiada por las leyes, es una cosa, o la otra, la gente está angustiada también, por el problema medioambiental, se está padeciendo el medioambiente, mientras las autoridades políticas del mundo, están en el limbo, realmente en el limbo, están preocupadas de sus intereses personales, y del poder, pero no están preocupados del pueblo, ni de las masas, ni de la sociedad, menos del ambiente, y menos de las naturalezas, la flora y la fauna, está viviendo una catástrofe, y muchísima gente vive angustiada, claro que, le dan un poco de fútbol, harto fútbol, harta comedia, que las comedias son, me imagino, para los actores bueno, pero cuando, por ejemplo, los medios de comunicación, el 95% de la parrilla, de un medio de comunicación, es entretención, y tiene un 4% de información, y un 1% de cultura, quiere decir que la cosa, no está muy bien, ¿y qué es lo que pasa? a la gente, de alguna forma, se le, se, mira, se le adormece, se le adormece, pero la gente está viviendo angustiada, y eso, lo dice, muchísima gente, o está preocupada, mira, la gente ahora que estamos en paz, antes, habían otros problemas en nuestro país, pero ahora la gente está preocupada por, su trabajo, que no lo despidan, que las leyes, que los impuestos, la gente se preocupa de no enfermarse, de no enfermarse, y mientras tanto, yo me pregunto, ¿quién es realmente de las autoridades de la tierra? Quizá el único, quizá el único, la única persona, líder mundial que está preocupada, podría ser el Papa, pero de los líderes políticos, están preocupados de otras cosas, la gente en el fondo, en este pasaje, que era de Lucas, yo lo veo preocupada, por diferentes factores, salió en las noticias, hace, la semana pasada, que el año 2014, desde que hay registros, del tiempo en el mundo, que eso data de 135 años, ha sido el año, con mayor calor en la tierra, y eso no es, no es de forma natural, los ciclos, de glaciaciones, son naturales, pero lo particular, de este ciclo, es la intervención humana, la destrucción, del medio ambiente, por parte del hombre, pero si lo que le hacemos, a la naturaleza, a la naturaleza, lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a estar preocupados? Nosotros tenemos hijos pequeños, ¿qué futuro le estamos dando? Pero, veamos perder a la selección 6-1, todos viendo a la selección perder 6-1, y si no, no sé, cabezas de pescado, muchas veces, ¿ya? Que nos desvían, de cosas que son un poquito más, relevantes, sobre todo, para nuestros tiempos, y nuestros futuros. Vamos con el cuarto pasaje, por favor. El cuarto pasaje, que dice, cuando veáis, que suceden todas estas cosas, que hemos narrado, como en los días de Noé, así será la venida, del hijo del hombre, señala Jesús, y narra la descripción moral, de los mismos tiempos de Noé, de la siguiente forma, y vio Dios, que la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio, de los pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo, solamente el mal. Pregunta, te hago la pregunta, a ti, ¿qué está, en los corazones, de las personas? ¿está el continuo mal, como en los tiempos de Noé? ¿cuáles son los intereses reales, de las personas? Guau, si no hay, a ver, si no hay un continuo mal, a lo menos, creo que hay, un continuo egoísmo, pero es, quizás, fruto del miedo, fruto del sentirse solos, fruto del sentirse poco contenidos, fruto de esa sensación constante, que tenemos de, que tengo que rascarme, con mis propias uñas, lo que nos lleva, a ser egoístas, no sé si estamos en un constante mal, al menos, la gran cantidad, de las personas, de quienes trabajamos, de quienes existimos, quizás, en los líderes mundiales, hay otra intención, hay una búsqueda de, mantener una hegemonía, mantener el poder, mantener, que el curso de la historia, vaya hacia su lado, no lo sé, pero creo que nos sentimos solos, y eso nos hace ser egoístas, lo que definitivamente, no es bueno. La promesa, al menos, según esta tradición, recordemos que esto, es una gran creencia, es una creencia, estamos en el ámbito, de la creencia, siempre es que, el Cristo, viene a la tierra, en momentos de oscuridad, de la tierra, primero, Krishna, llegó a la tierra, para el gobierno, del rey Kansa, que era un tirano, Jesús, Julio César, y hoy día, ahí está la pregunta, ¿cuáles son las intenciones, intenciones, que realmente, hay detrás, de los grandes líderes, políticos, de nuestro, de nuestro mundo entero, la gente, cuando actúa, actúa, ¿por qué? Esas son respuestas, por siempre, la respuesta, está dentro, de cada persona, pero, en los tiempos de Noé, según se cuenta, todos pensaban mal, y por eso, se salvó Noé, y unos cuantos más, nomás, y todos los demás, barridos por el, diluvio universal, registrado en la historia, siempre está, ese recuerdo, del diluvio universal, registrado, en todos los grandes sistemas, religiosos de la tierra, un castigo, a un hombre, que se había vuelto, prácticamente, un animal, Cristian, antes de pasar, al quinto pasaje, que hemos destacado, esta noche, quiero escribir, contarte algunas cosas, que la gente nos manifiesta, a través de Twitter, a través del hashtag, Doctor File MB, ustedes pueden seguir opinando, por ejemplo, Andrea nos escribe, como todos los jueves, en Mentiras la Red, viendo a Cristian Contreras Radovich, 2012, en Doctor File MB, consulta, hay una consulta para el doctor, mira, abrimos la consulta, sin costo para ti, mira, ¿qué libro me recomienda, del hinduismo, Besos? Del hinduismo, los Vedas, los Vedas, ¿cómo se llama la amiga ahí? Paso a ver, pero los Vedas, el Bhagavad Gita, son al menos, libros fundamentales, del hinduismo, perfecto, Macarena Díaz, tengo mucho que estudiar para mi examen de grado, puse la televisión, y es inevitable quedarme aprendiendo con el Doctor File, gracias, Eduardo de la Iglesia. Le va a ir bien entonces, en su examen de grado, si está viendo el Doctor File. Tomás Ignacio, yo creo que la venida de Jesús, será cuando entremos en la Tercera Guerra Mundial, mira, y créanme que nos falta mucho, agrega además. Falta mucho para la Tercera Guerra Mundial, te lo dejo ahí, por favor, me lo respondes más adelante. Sí. Palita Moraga, me encanta Cristian Ezeco, está bueno el programa, nada más, te ha estimado, Samuel André, vive contra las porfines jueves, y comienza el mejor programa de la semana. Buenas noches, es un gusto ver este capítulo en especial, que habla de la segunda venida de Jesucristo, Julio Lizana, feliz viendo la mejor dupla, muy guapa, pirupa para los dos de Leonora, muy bien, gracias a toda la gente que nos escribe, pueden seguir haciéndolo, atención Cristian, esta segunda venida de la que estamos conversando, es física, concreta, real, Jesús va a aparecer, y todos lo vamos a ver, o es una metáfora? La respuesta, después de los pasajes, te parece, ¿no? Me gusta, vamos al quinto pasaje, vamos al quinto pasaje, quinto pasaje, que es en San Pablo Timoteo, dice lo siguiente, de este periodo, donde viene Jesús, porque habrá hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, ahí hay una descripción, un poquito más extensa, del ser humano actual, nosotros vivimos, mira, el siglo, el egoísmo, quizás ahí hay harto de eso, pero por supuesto que sí, la avaricia, ese egoísmo, la soberbia, la blasfemia, el culto al lujo, el culto al lujo, mira, y siempre recordemos una cosa, el hombre del siglo XX, al final, es un hombre light, un hombre superficial, por eso es la decadencia del hombre como macho, y que la mujer ha tenido que salir, a hacer lo que tiene que hacer, el hombre light ya no puede gobernar, entonces, ¿quién gobierna? Una presidenta, porque no se la puede, y porque está descrito, en Timoteo 3, 1, 4, clarito, va a resurgir, resurge la mujer, porque el hombre, está, se ha corrompido, durante milenios se ha corrompido, y eso también ha llevado a corromper, a muchísimas mujeres, pero, ahí está, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ahí tenemos descritos, muchos de los vicios, que uno ve en la sociedad actual, desde la A, a la Z, desde el ABC1, hasta el D, no sé cuánto, es transversal, este hombre light, del que tú me hablas, es un hombre light, en términos, valóricos, emocionales, intelectuales, en todos esos, es light, valóricos, es light, emocionales, light, si tengo un problema, con mi señora, me separo, listo, se acabó el tema, me consigo otra, y a las señoras también, a este se le cayó el pelo, me consigo uno con pelo, este ya está viejo, me consigo uno más joven, e intelectual, pero por favor, cómo no va a ser, un hombre light, el cual estamos viviendo, cuando nosotros, mira, el problema educacional, la crisis educacional, que tiene el país, cómo no va a haber problema educacional, si le quitan horas a la filosofía, y se la ponen a la economía, si la filosofía, significa, el amor a la sabiduría, entonces, saquemos el amor a la sabiduría, de las escuelas, y pongamos economía, ¿para qué? Light, pensemos, porque la economía, seguramente, en la práctica, te lleva a, la plata, a que, que, que quiero comprar yo, que tengo este lápiz, ya lo cambio, a, superficialidad, y la superficialidad, llega, llega a los vicios, y siempre hay una máxima, cuando uno lee esto, en el fondo, es el cultivo de los vicios, y el problema, es que cuando uno, cultiva sistemáticamente, los vicios, lo que colapsa, es la inteligencia, nosotros, tenemos un colapso, de la inteligencia, en el mundo, ¿por qué? por la práctica, sistemática, de los vicios, entonces, tú cuando, mira, y lo que es peor, practicas el vicio, y después crees, que ese vicio, está correcto, se toma por bueno, se toma por bueno, y lo que te colapsa, es la inteligencia, hombre light, al colapsar la inteligencia, involucionamos, si, aceleramos, el proceso, de la venida de Cristo, si, por supuesto, yo, desde el principio, he señalado, que, yo, estos son los tiempos, del alfa y del omega, estos son los tiempos, del fin, el calendario, más exacto, de la tierra, que es el calendario maya, lo señaló, y estamos, en un comienzo, pero no es cosa, de un día para otro, son procesos, de alfa y omega, por lo tanto, si quieres, vamos con el sexto pasaje, adelante, inmediatamente, después de aquellos días, el sol, se oscurecerá, y la luna, no dará su resplandor, y las estrellas, caerán del cielo, y las potencias, de los cielos, serán conmovidas, uno puede, esto es un pasaje, más astronómico, pero uno puede, recordar los eclipses, puede recordar, por ejemplo, claro, las estrellas del cielo, serán, algunos meteoritos, que caerán en la tierra, pero esto, es lo que se señala, y, si quieres, vamos inmediatamente, que, con el séptimo pasaje, que va, a complementar, este sexto pasaje, dice, a ver, miré, cuando abrió, el sexto sello, esto es apocalipsis, y he aquí, que hubo, un gran terremoto, y el sol, se puso negro, como tela de silicio, y la luna, se volvió, toda como sangre, y las estrellas, del cielo, cayeron sobre la tierra, como la higuera, deja caer sus higos, cuando es sacudida, por un fuerte viento, la luna, se volvió, toda como sangre, querido, Eduardo, estamos en el año, de la luna solar roja, para los mayas, y estamos en un periodo, de las lunas de sangre, si, las cuatro lunas, las dos lunas, que vienen ahora, más dos eclipses, más durante el año, conozco algunos amigos, evangélicos, que dicen exactamente, que este es el año, este es el año, donde se cumplen las profecías, producto de la luna de sangre, si son eventos astronómicos, tremendamente, singulares, no se repiten, con mucha frecuencia, pues estamos viendo eso, entonces, terremotos, claro, hay muchos terremotos, en realidad, no hay, no es que sea un terremoto, hay muchísimos terremotos, entonces, también uno puede interpretar, este pasaje, como un pasaje, que va anunciando, la venida de, Jesús, a la tierra, la segunda venida de Jesús, pero en gloria y majestad, y especialmente, como las lunas que veíamos, está señalado eso, hay, millones, de evangélicos, que están pendientes, de las lunas rojas, pues bien, se están cumpliendo, tenemos que decirle, porque la Biblia, se cumple, bueno, así es, este año, habrán cuatro lunas rojas, dos lunas, nos quedan dos, nos quedan dos, nos quedan dos, en abril y en septiembre, por ahí, por ahí está, pero dos, dos lunas más, y dos eclipses más, entonces, y, recordemos, año de la luna solar roja, también para los mayas, un, un momento esperado, de signos del cielo, recordemos, también, que la venida, de todos los grandes profetas, de la humanidad, y en especial, lo que es Cristo, Krishna, son, venidas, anunciadas, por el cosmos, eso no es que, naciste porque sí, bueno, nadie nace porque sí, eso es verdad, todos, vienen a la tierra, por designios cósmicos, es así, pero, pero en este caso, de los grandes profetas, son, globales, y singulares, estos procesos, que tú nos has descrito, y que, de alguna manera, anuncian la venida, de Cristo nuevamente a la tierra, son, procesos reversibles, nosotros podemos hacer algo, para que, esto, este, constante deterioro, de la humanidad, se detenga, o, o, esto es inevitable, sinceramente, según lo que uno ha visto, es inevitable, esto no lo van a arreglar, ninguna autoridad, ni del gobierno actual, ni de los gobiernos de la tierra, el caos, el sinsentido, la inmoralidad, la corrupción humana, solamente, la puede solucionar un profeta, no hay otro, y así está la historia, y así está la promesa, los profetas, son los creadores culturales, vienen un profeta, y según el plan divino, trae orden, en momentos de caos, pero es así, lo va a solucionar, una persona, un profeta, el resto no, un profeta, trae orden, en momentos de caos, te pregunto, un profeta, puede traer caos, en un momento, en que uno cree, que haya una, falsa tranquilidad, una falsa paz, no, los profetas, son, los profetas, los avatares, el Cristo, no pueden traer, sino algo bueno, ahora, si eso, a veces pasa, por ciertos, sacrificios, bueno, Jesús se sacrificó, algunos profetas, los han descuartizado, como a Mani, por ejemplo, lo descuartizaron, a Jesús, lo crucificaron, es decir, lo que traen, los profetas, siempre es bueno, pero a veces, implica ciertos, sacrificios, y cierto dolor, que permite, la reconversión, del espíritu humano, que es muy relevante, como lo vamos a ver. Te lo pregunto distinto, la humanidad, puede confundir, a un ser, con un profeta, es decir, puede creer, que es un profeta, y es finalmente, un falso profeta, ahí quieres hablar, de la teoría, ahí nos metemos, en la teoría, de la conspiración, dígale al señor, dígale al señor, quizás llegó el momento, quizás llegó el momento, no, no voy a hablar hoy día, de conspiraciones, pero sí, te anoto un tema, entonces, papá, juez, pero sí, puede ser, hay algunas teorías, de la conspiración, que hablan, de falsos profetas, y también, y también, si uno ve, la actuación, de ciertos, líderes espirituales, uno puede ver, que son falsos, líderes espirituales, y es así, y se acabó, es decir, si uno ve, estos líderes pedófilos, por ejemplo, son falsos, no quiere decir, que no tengan, algo de bueno, pero lo que tienen de bueno, está cubierto, por la maldad, eso hay que rescatarlo, pero, son falsos, hablando de maldad, junto con la llegada, de Cristo, nuevamente a la tierra, viene también, de manera paralela, el anticristo, el anticristo, merece un capítulo entero, querido, Eduardo, ya, porque, ah no, toma, el anticristo, 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 pero, falsos profetas, hay falsos profetas, y falsos, o sea, y anticristos, eso también está señalado, pero, si quieres, seguimos con el, próximo pasaje, vamos al octavo pasaje, si no me equivoco, y nos queda, dos pasajes más, pues, después de cumplidas, todas estas señales, obviamente la gente verá, si para ellos están, cumplidas o no, Jesús afirmó lo siguiente, entonces, aparecerá, la señal, del hijo del hombre, en el cielo, y entonces, lamentarán, todas las tribus, de la tierra, y verán, al hijo del hombre, viniendo, sobre las nubes, del cielo, con poder, y gran gloria, de la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama, está tierna, y broten las hojas, sabéis, que el verano, está cerca, así también, vosotros, cuando veáis, todas estas cosas, conoced, que se está cerca, a las puertas, la promesa, de aquí está, la buena nueva, que viene, un buen tiempo, que la segunda, venida, de Jesús, a la tierra, del Cristo, a la tierra, es un buen tiempo, es un tiempo, de mayor armonía, es un tiempo, de verano, como se dice ahí, y que Jesús, esta vez, va a llegar, en gloria, y majestad, no va a llegar, entre, no va a nacer, en una cueva, como nació, en Belén, hace dos mil años, sino que va a llegar, en gloria y majestad, lo hermoso, de este pasaje, es que se está, anunciando algo bueno, se están cumpliendo, las señales, terremotos, lunas rojas, inmoralidad, guerras, guerras, bueno, esto es el preludio, de la venida, Cristo en gloria, en el fondo, esta llegada, que tú, me relatas, de manera positiva, que vendrá, con un buen tiempo, y en gloria, no va a conllevar, algún tipo de sacrificio, para la humanidad, es decir, será solo, un momento positivo, para todos nosotros, un momento de regocijo, o habrá sacrificio, yo, yo pienso, que siempre, vienen, ciertos sacrificios, siempre viene, muchas veces, para uno, reflexionar, sobre lo mal, que lo ha hecho, en la vida, tiene que pasar, por un dolor, muy profundo, una pérdida, y eso, lo hace a uno, cambiar su espíritu, recomponerse, volver a ver la luz, por decirlo así, eso es así, aquí no hay un dualismo, no es absoluto, es decir, lo bueno, también viene, con pasajes, que lo estamos viviendo, o sea, si uno ve, por ejemplo, el mundo, en el cual nosotros estamos, si uno tiene, la conciencia global, que ya muchísima gente tiene, ¿cómo no le va a doler, lo que está ocurriendo, en la guerra, en el mundo? ¿Cómo no le va a doler, los tres millones de personas, que mueren de hambre, en el mundo? Tres millones de personas, mueren de hambre, anualmente, en el mundo, claro, ahí está, la sensibilidad, de cada persona, o sea, si me lo, pregunta a mí, personalmente, claro, que estos son momentos, de tremendo sufrimiento, para todos, lo pasamos bien, y no lo pasamos bien, simultáneamente, es así, ahora, quizá, los que tienen más conciencia, no lo pasan más, también, y siempre estos procesos, estas venidas, claro, viene, la promesa, es que viene en gloria, pero, serán unos pocos, los que se darán cuenta, como ocurrió, hace dos mil años, el sacrificio, en la cruz, ¿cuántas personas lo oyeron? pocas personas, si uno piensa, en el mundo, pero ese evento, micro, resonó, en lo macro, eso es un principio, del universo, lo micro, reflejando lo macro, de repente, el universo, cambia, porque, cambia en nuestro, mundo, aquí, lo cambiamos, y repercute, en toda la humanidad, eso es una ley, del universo, es un principio, entonces, si uno cambia, en el interior, cambia, el mundo entero, también, no está, exento, del sufrimiento, todas estas cosas, al menos, así es como yo, lo estoy viendo, y lo como lo estoy leyendo, sufrimiento, va a haber, pero también, está la promesa, de algo bueno, de un nuevo orden, lo que va a traer, es orden, generalmente, en estos procesos, Jesús trae orden, Cristo trae orden, los profetas, traen orden, es así, sí, y me quedo dando vuelta, además, lo que señalaste, respecto de esos, tres millones de seres humanos, que fallecen al año, cuando, no es un problema, de escasez, sino que es un problema, de distribución, por supuesto, mira, la tierra, tiene recursos de sobra, nosotros somos 7 mil millones, de seres humanos, en la tierra, la tierra, tiene recursos de sobra, para alimentar a 7 mil, a 10 mil, millones de personas, lo que no tiene recursos, es para alimentar, la codicia, y la avaricia humana, para eso no, para eso no tiene recursos, pero, para alimentar, a la gente que hay, sobran recursos, mientras en algunas partes, sobra la alimentación, en África, muere gente, así es, entonces, problema, problema de distribución, y mira, y uno puede decir, si, esto, esto pudo haber sido aceptado, en el siglo, 19, pero con el siglo 20, y el desarrollo, de las telecomunicaciones, y que tenemos conciencia global, ya uno moralmente dice, no puede ser aceptado, ahora, eso claro que depende, nuevamente, de los grandes líderes, del mundo, de los grandes, de las grandes industrias, yo no sé por qué, si el petróleo, estaba a 100 dólares, y ahora está a 47 dólares, ¿por qué el precio de la benzina, no ha bajado a la mitad, y estamos pagando 350 pesos? ¿Alguien que me explique? Tiene que bajar la benzina, la mitad pues, si ahora el barril, cuesta la mitad menos, claro, es que no solamente en Chile, pagamos el precio del petróleo, está el impuesto específico, hay un montón de impuestos, además involucrados, en lo que pagamos, al menos en Chile, si, pero igual debiese bajar, la mitad, si el costo bajó a la mitad, quizás se compensa, no sé, hoy, tras 26 años, el precio del combustible, ha subido en Venezuela, lo anunció el presidente Maduro, quizás ahí se compensa en algo, no sé, lo que pasa es que ahí está, bueno, ahí entramos en la guerra económica, la guerra económica, porque Maduro está, más unido a Rusia, que a Estados Unidos, entonces, tiene problemas Rusia, y Maduro también, sí, claro, pero en nuestro mundo, debe se bajar bastante más la encina, entonces, cuando uno ve esto, ve que se están, regulando mal, y si volvemos, avaros, varangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, es así, Cristian, revisemos el noveno pasaje, y último pasaje, antes de la respuesta, de la respuesta difícil, será esta venida, algo metafórico, o será algo concreto, real, que podemos ver, veamos esto, en el noveno pasaje, que seleccionamos, de la, de las, fuentes, bíblicas, evidentemente, lo que estamos narrando, es un paso previo, a un estado mejor, de mayor felicidad, y en Daniel 2, 44, 45, dice lo siguiente, cuando estas cosas, comiencen a suceder, erguidos, y levantad, vuestra cabeza, porque vuestra redención, está cerca, entonces, verán al hijo del hombre, que vendrá en una nube, con poder, y gran, gloria, desde mi punto de vista, querido amigo, la Biblia se cumple, la Biblia está anunciando, la segunda venida de Cristo, y que espero, que las personas, la puedan, se puedan dar cuenta, vamos a la respuesta, entonces, mi respuesta, es la siguiente, lo primero que dije, y lo dije al principio, y lo repito, los textos, se han cumplido, y al cumplirse, se han agotado, la primera, consideración, final, es que espero, que los doctores, de la iglesia, que nos están viendo, en este minuto, en Italia, se den cuenta, de la revelación, de nuestros tiempos, para incorporar, la revelación actual, a las sagradas escrituras, porque si no, el cristianismo, se agotó, y se terminó completamente, eso es lo primero, lo segundo, muchos esperan, a Jesús, en carne y hueso, eso fue lo que tú, me diste a entender, eso es lo que yo, quiero saber, y quizás, muchos en sus casas, se lo están preguntando, esta venida, será, una especie de señal, algo metafórico, algo que debemos interpretar, o, será una venida concreta, y podremos ver, esto mismo, que tú nos señalabas, esta nube, que desciende, con Cristo, en gloria, frente a todos nosotros, impartiendo justicia, desde mi punto de vista, recordemos, que estamos en una creencia, mi segunda respuesta, aquí es que, muchos lo esperan, en carne y hueso, pero el único, que sabe, cuándo va a volver, a la tierra, Jesús, según la tradición, pues yo pienso, que Jesús, ya está aquí, en la tierra, pero muy pocos, son capaces, de ver, dónde está, y como suele suceder, cuando ya haya pasado, se van a dar cuenta, que pisó la tierra, por lo tanto, yo pienso eso, yo pienso que Jesús, está en la tierra, y ojalá que la gente, en la casa, lo pueda ver, dónde está, la tercera respuesta, tiene que ver, con un sentido, más espiritual, y es nuestra última respuesta, según el cristianismo, mira, hoy en día, hay cinco mil iglesias, de base cristiana, en la tierra, cada una por su cuenta, no hay diálogo, pero cinco mil iglesias, de base cristiana, todas dogmáticas, pero está el llamado, cristianismo esenio, el cristianismo esenio, espera la venida, del cristo cósmico, a la tierra, que es un cristo espiritual, es un cristo, que, no es un cuerpo físico, sino, que, es un cristo, que se encarna, en el alma, de cada persona, por eso, por eso, ¿dónde hay que buscar a Jesús? Jesús está acá, pero hay que saber, verlo, para buscarlo, ¿dónde está? está evidentemente, en los buenos ejemplos, hay algunos buenos cristianos, que son ejemplos, de que Jesús está en la tierra, según esta doctrina esenia, y según la doctrina, también, de la reencarnación, el alma de Jesús, que era una potencia, se encarnó, muchas acciones positivas, sobre la tierra, ¿dónde hay que buscarlo también? Es la pregunta, hay que buscarlo, en los malditos criminales, en los asesinos, en los pedófilos, en los genocidas, en los delincuentes, en los ladrones, porque ahí también está el Cristo, espiritual, aprisionado, por la materia, aprisionado, por el demonio, en términos, bíblicos, por eso yo le digo, a todos los amigos, ahí donde tú veas, un enemigo tuyo, criticarte injustamente, destruirte injustamente, aprecialo, como si se tratase, de una joya, muy difícil de encontrar, porque también, ahí donde están, los malditos criminales, corruptos, desgraciados, pedófilos, ladrones, asesinos, dictadores, ahí también está, el Cristo encadenado, y a ese también, hay que salvarlo, es necesario liberarlo, por eso, yo pienso que Cristo, también está aquí presente, pero estamos, esperando otras cosas, y no nos damos cuenta, donde está, que nos damos cuenta, que nos damos cuenta,